Cuando vas a empezar a crear una página web, una tienda online, un blog o cualquier otro proyecto en internet es muy común escuchar la palabra hosting, la palabra dominio y se dan muchas definiciones técnicas que prácticamente quieren explotarnos la cabeza. Es por ese motivo que en este video te voy a explicar de la manera más sencilla posible lo que significa el hosting, qué es el dominio, qué tan importantes son y sobre todo, cómo elegir el mejor hosting y dominio en relación calidad y precio. Así que si deseas conocer las respuestas a estas preguntas, no te despegues de este nuevo video. Entonces, ¿qué es hosting? Empecemos por allí. Dicho de modo fácil y muy corto, es hospedaje en la web, en internet. Así que es lo que es necesario para que tu página se almacene allí. Para entenderlo con un ejemplo, a mí me gusta mucho poner este ejemplo, es básicamente comparar internet a una gran ciudad. Imagínate que internet es una gran ciudad. El hosting es lo que te permitirá rentar, por decirlo así, un local o una casa dentro de esa gran ciudad que es internet. Estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y cualquier persona podrá entrar allí y observar lo que estás ofreciendo, ya sea un producto, un servicio o simplemente tu hobby principal. Dentro de un servicio de hosting hay muchísimas variantes. Hoy te hablaré solo de las dos principales. El hosting compartido y el hosting dedicado. ¿Qué es hosting compartido? Volviendo al ejemplo de la casa, pensemos que un hosting compartido es como una casa en donde viven varias familias y cada una tiene rentada una habitación diferente. Así que la principal ventaja de un hosting compartido es que es mucho más económico que un hosting dedicado. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, la principal desventaja o la más grande es que si la casa no es lo suficientemente amplia, volviendo a este ejemplo de la casa, pues llegará el momento en que si entran muchas personas, empezará a volverse lenta la entrada a la casa y algunos terminarán por irse. Lo mismo pasará con tu página web. Si está dentro de un hosting compartido y este no es de muy buena capacidad, entonces la experiencia del usuario que navegue en tu página será, digamos que, regular. Y el hosting dedicado es como si rentaras la casa para ti solito. Así que tu página web o todos tus proyectos web estarán exclusivos para ti, almacenados en la web en ese servicio de hosting. La desventaja más grande es que es muy, muy costoso. Así que tal vez para proyectos que apenas están empezando, optes por elegir un hosting compartido y no un hosting dedicado. Un hosting dedicado tiene como ventaja es que es mucho más escalable porque básicamente tiene recursos exclusivos para ti dentro de ese almacenamiento. Pero podrás empezar, si no estás seguro de tu proyecto, con un hosting compartido. La pregunta es cómo elegir entonces un hosting de buena relación calidad y precio. No te despegues porque ahorita te voy a dar la explicación de cómo hacerlo. Entonces, para elegir el hosting en mejor relación calidad y precio, vamos a ir un momentico a la pantalla y les voy a mostrar las tres mejores opciones. Son opciones que recomiendo porque funcionan, porque son económicas y son de alta calidad. Empecemos por el más caro, pero a la vez es el mejor hosting, sobre todo para proyectos en WordPress. WordPress es una plataforma en la que podrás crear tu página web fácil. Si no sabes de esto, te dejo el enlace en la descripción con un curso en donde podrás en una hora aprender cómo crear una página web desde cero en WordPress. Entonces, si optas por utilizar WordPress, si tú le das aquí en contratar, vas a ver que tienen un precio desde $6,99 dólares por mes. Haciendo la conversión, vamos a hacer la conversión en mi país. $6,99 por $3,800 pesos en Colombia son $26,562 pesos colombianos. Ya cada uno hace la conversión en su país. Este sería el más barato. Te incluye un dominio gratuito. Aquí lo vemos. El dominio, ahorita hablaremos qué es eso. Entonces, este es el plan más básico de SiteGround. SiteGround es excelente. No hay queja de este servicio, pero es el más caro de los tres. El segundo que les quiero recomendar se llama HostGator. Lleva muchos años en la industria. Y ellos tienen un plan bastante competitivo. Desde $7,150 pesos colombianos por mes. Estos son más o menos $2 dólares por mes. Y ellos también te dan un dominio gratis por un año. Así que muy buena oferta. Para empezar, está genial. Y viene la otra opción que es Hostinger. Es una plataforma muy buena también. Y ellos tienen el hosting sencillo. Este no lo recomiendo casi, aunque es muy barato. Prácticamente un solo dólar por mes. $3,900 pesos colombianos por mes. Pero les recomiendo mucho el hosting premium o el empresarial. Ya que a diferencia de este, que tiene muchas limitaciones. En los otros dos te van a dar, como vas a ver por acá, el dominio gratis. El dominio que, como hablaremos ahorita, es el nombre que identificará tu página web. Así que si te interesa alguna de estas ofertas. Estas ofertas son por tiempo limitado. Es el 70% de descuento en el caso de Hostinger. Y también en el caso de SiteGround. Están con el 40% de descuento. Si quieres obtener estos descuentos. Te invito a que vayas al enlace en la descripción de este video. Y puedas encontrar o elegir cualquiera de estos tres servicios. Lo que más me gusta del segundo y el tercero. Es que muestra los precios correspondientes a la moneda local. Y el soporte. Bueno, en el caso de los tres. Es totalmente en español. Finalmente, ¿qué es lo que es el dominio? ¿Has escuchado eso? El dominio, ¿eso qué es? Bueno, volviendo al ejemplo de la ciudad. Recuerda que cada casa, cada local en una ciudad. Tiene una nomenclatura, una dirección. Eso es el dominio. Entonces, normalmente es www.elnombredetupagina.com Ejemplo, www.collaresparaperros.com www.bonsais24horas.com Etcétera, etcétera. Tu proyecto. Así que, ese será el nombre. La pregunta es, ¿cómo elegir el nombre de dominio adecuado? Bueno, te serán muy útiles estas 12 claves que encontré en esta página. Tuwebdecero.com Dejaré el enlace en la descripción. En donde dicen, primero, que sea visual. O sea, que sea fácil de recordar, escribir y deletrear. Así que, un dominio tan largo, tal vez no te convenga. Segundo, no usar dos vocales o dos letras seguidas. Claro, se hace difícil de leer, sobre todo en español. Tercero, limpio. No usar guiones ni números. Vea, esto es muy importante. Cuarto, que sea corto. No más de 15 caracteres. Interesante esta parte. Cinco, identificable. Mostrar de qué habla el dominio. Por ejemplo, si tú vendes protectores de pantalla, pues, que sea algo que sea relacionado con esto. Sexto, la importancia de la keyword en el dominio. Esto, en el caso de los que quieren posicionar un blog, sobre todo. O quieres que, por ejemplo, cuando escriban celulares en Madrid, aparezca de primer lugar. Pues, debería tener alguna de estas palabras clave en el dominio. Que sea extensión.com.es, .com.co, en el caso de Colombia, .com.mx, en el caso de México, .net, .org. Ya hay otras extensiones que definitivamente no van. No vale la pena. Octavo, branding. Para que explotes tu marca personal. Esto, en el caso de que ya tengas un negocio, quieras hablar sobre ti, sobre lo que tú haces, pues, no hay nada mejor que poner tu nombre. Nueve, impedimentos. No usar ñ, mayúsculas o acentos. Muy bien importante para los que hablamos en español. Diez, recuerda que si eliges el nombre y tu página web o tu proyecto es exitoso, no es recomendable que luego estés pensando en otro y redireccionándolo. Eso no te lo recomendamos. Así que, trata de que desde el principio sea un dominio con el que te vas a quedar. En el once, ayuda mucho al paso diez. Y es que podemos hacer una lluvia de ideas. En un escrito, en un cuaderno, en un blog. Pídele ideas a tu familia, a tus amigos, para que te aporten ideas para tu dominio. Y, luego, dedícale un tiempo a reflexionar en si ese será el dominio adecuado para tu negocio, tu empresa o tu marca personal. Bueno, y por fin hemos llegado al final de este video. Espero haber aportado mi granito de arena en que hayas comprendido de manera más fácil qué es hosting, qué es dominio, cómo elegir el correcto o el adecuado. Y, de esta manera, si estás interesado, puedes ir a la descripción del video y escoger entre alguno de los servicios que te mostré o, incluso, puedes buscar otros servicios en la web. No siendo más, si este video ha sido de utilidad para ti, te ha sacado de estas dudas, puedes dejar una manito arriba. De esta manera vas a valorar el contenido que creamos aquí en el canal y también puedes suscribirte. Están todos, todos completamente bienvenidos. Esto sí es gratis. Puedes suscribirte al canal, es totalmente gratis. Y no olvides que yo soy el Profe Jorge y aprender es gratis.